Bien, antes que nada, quiero saludar con mucho gusto a grandes amigas y amigos de Sibanzá, a grandes amigas y amigos de Shodé, de Chirín, de La Presita, de Siquián, y a quienes nos acompañan de otras comunidades. Un saludo muy fraternal, Toña, bonitos recuerdos de toda la vida, desde el año de 1996, cuando veníamos por primeras veces aquí. Un saludo muy fraternal también acá, a grandes amigos, a Saúl, a Amado, a Epifanio. Epifanio es un hombre de 65 años de edad que se cruzaba para ir a trabajar a Hidalgo nadando en esta parte de la presa. Y vive el señor Epifanio. Un saludo donde esté que debe de estar por aquí. Un saludo un saludo también muy especial a Leti, a Sonia, y al próximo gobernador de Querétaro, a Mauricio Juli. Felicidades, Mauricio. Hace 21 años que veníamos a Sibanzá, veníamos en carreteras y brechas que hacíamos dos horas para llegar aquí, o de aquí a Cadereyta. El pasaje estaba más caro, las condiciones eran difíciles. Sin embargo, toda esta zona, y sobre todo Sibanzá, con la esperanza que han tenido toda la vida, han salido adelante y eso se debe a la gente trabajadora, a los gobiernos que todos han puesto su granito de arena para hacer de esta zona un diamante, un diamante de Querétaro, que falta por pulirse, claro, pero que está destinado a ser uno de los principales focos turísticos de nuestro estado. Sibanzá, la presa, la isla, las cabañas, el hotel, todo Sibanzá, la pesca completo. Quiero decirles que estamos haciendo una campaña por todo el municipio y en esta campaña panista estamos nosotros pregonando tres conceptos. Respeto, responsabilidad e inclusión. Respeto porque así somos los panistas. Respetuosos hacia la ciudadanía y hacia todas y todos los candidatos. Respeto es lo que merece Querétaro y respeto es lo que merece Cadereyta. Por eso generamos la unidad y ese respeto. Responsabilidad. Responsabilidad porque debemos decir solamente lo que sabemos se puede cumplir en los gobiernos que seguro estoy vamos a encabezar. Responsabilidad porque no podemos ser esclavos de nuestras palabras y venir a prometer lo que no se puede cumplir. Nosotros estamos siendo responsables y estoy seguro que haremos un buen gobierno siendo así, respetuosos y responsables. Y estamos haciendo un gobierno incluyente. Una campaña que está invitando a todas y todos los cadarentenses en este caso que quieran sumarse a nuestro proyecto. Independientemente de cualquier partido político, independientemente de sexo, religión, edad, estado civil, independientemente de todo, nosotros estamos siendo incluyentes. La obligación de los gobiernos ejecutivos, en este caso del gobierno municipal, es hacer obra pública. Y en este sentido le quiero agradecer a nuestro amigo próximo gobernador, Mauricio Curi, por comprometerse con nosotros y ayudarnos a resolver el problema del agua que aqueja a un 75 por ciento de nuestra población. Pero juntando los recursos estatales con recursos municipales, estoy seguro que vamos a lograr resolver este problema de una vez y por todas en varias zonas de nuestro cadereita. Gracias, Mauricio, por este compromiso que tienes con los cadereitenses. Seguro estoy que vamos a salir adelante. Gracias. En esta zona que habitan gente muy trabajadora se ha hecho mucho, pero también es cierto, falta mucho por hacer. A nuestras cooperativas de Chodé, Chirí, de Siquiá, de Bellavista, de Sibanzá, nos hace falta el tener un auge en la pesca comercial, en las granjas pesqueras que se puedan poner aquí. Y también estoy seguro que cooperativas como Sibanzá están soñando en tener cabañas en sus lugares de origen, para ofrecer hospedaje y para seguir haciendo de esta parte de Querétaro uno de los mejores lugares para visitar en la presa de Simapán. También quiero comentarles que el gobierno debe de resolver los principales problemas que enfrenta la comunidad y el municipio. Pero también es cierto que después de esta pandemia nos hemos encontrado con un ímpetu de cadereitenses por sacar a Cadereita adelante. Por supuesto que la obra pública es muy importante, pero nosotros queremos darle un extra a esa obra pública. En Cadereita, tierra de gente trabajadora, queremos hacer, por ejemplo, en Maconí, un santuario y seguir produciendo aguacate, apoyando a los aguacateros. En Higuerillas tenemos que hacer ese centro artesanal y gastronómico y seguir apoyando a los productores, sobre todo a los productores que tienen productos orgánicos. En Pizarrón tenemos el gran sueño de crear un gran monumento, un obelisco de 70 metros de altura, hecho de mármol, pagado por los marmoleros. En Bollecito tenemos el sueño también de hacer la canasta más grande de vara y de mimbre, para demostrarle al mundo que muchas de las canastas que se venden en Tequisquiapan se hacen en Cadereita, en Bollecito. En Bollecito queremos hacer un gran monumento de barro. Con los barbacoyeros queremos hacer el horno de barbacoa más grande del mundo. Con los ajedrecistas estamos a punto de ser nombrados en Cadereita como la capital nacional del ajedrez. Más de 3 mil niños y jóvenes jugando ajedrez en Cadereita. Y también en Cadereita estamos soñando con tener ese monumento Otomí, el más grande del mundo. Se tiene que hacer obra pública. Este es un momento pasajero, el estar al frente, pero queremos darte un extra a Cadereita y detonarlo y transformarlo. Sé que se puede porque tenemos el apoyo de nuestras candidatas a diputadas y seguramente diputadas Aleti y a Sonia. Y sé que se puede porque sin duda tenemos el apoyo de nuestro próximo gobernador, de Mauricio Curi. Mauricio Curi, Cadereita es tu casa, eres bienvenido, siempre bien recibido y aquí te encontrarás siempre aliados que van a trabajar contigo de la mano. No te dejaremos solo, te vamos a hacer ganar y vamos a avanzar en esta próxima elección y vamos a empanizar todo Querétaro. Compromiso contigo y con todo. ¡Gracias! 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 Gente que ha dado resultados, que conoce la problemática y como te comentaba Sonia, como conoce la problemática, conoce la gente, tú tienes las soluciones. A mi compañera Sonia, quien hay que felicitarla porque lo que sea que cada quien habla bien porque yo te siento feo. De verdad, muchas gracias a ti Sonia, de corazón te lo agradecemos infinitamente a todos. Muchas gracias Sonia. Sonia, quien se ha rifado como las grandes allá en la Cámara de Diputados. Luego cuando nos dicen allá en México, no hombre, es que no vemos oposición. Nos han quitado los de Morena, nos han quitado apoyos para Seguro Popular, apoyos para Ciencia y Tecnología, apoyo para los emprendedores, nos han quitado apoyo para seguridad, apoyo para educación. Y la verdad es que Sonia son de esas diputadas valientes, echadas para adelante, que nunca dejó de estar luchando, que sabía que iba a perder a lo mejor las votaciones, pero que iba a ganar el debate, que se pasó noches debatiendo, aún sabiendo, porque ya ya les habían dicho por quién votar, para que ella pudiera que dejar claro cómo sí en el PAN vimos la batalla. Y por supuesto a mi Leti Rubio, Leti, muchísimas gracias. Leti, lo que le tengo que reconocer, y lo que le voy a estar apoyando mucho, porque ella me puso el ejemplo, es cómo ayuda a la juventud, la juventud de toda su zona, en especial aquí en Caderecho. Haciendo la casa del estudiante, apoyándonos con parte de su sueldo. Yo he sido testigo de muchachos que le dicen que gracias al apoyo que ella dio, son abogados, son arquitectos o son ingenieros. De verdad, Leti, ese compromiso me hace a mí, por supuesto, ser mucho más fuerte. Pero sobre todo gracias a ustedes, a los que están aquí, aquí en las lanchas, a los comerciantes, los que están acá, toda una toñita que la había olvidado, la mera efectiva aquí de la cooperativa. La toñita, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Y de verdad, ¿por qué? Son tan inteligentes, tan abusadas y tan abusados, que no le pueden dejar el futuro de sus hijos a los políticos. Que estén aquí, me dicen que son parte de la solución, y ahorita lo voy a seguir platicando con los temas que necesitamos hacer en el Estado de Querétaro. Me queda claro que lo que han hecho aquí en Sivanzal, es el ejemplo, no solamente para todo el Estado, sino para todo el país. Aquí es un claro ejemplo de cuando la gente se pone y pone adelante, agarra en sus manos su futuro, les va mucho mejor. Están verdaderamente exponenciando toda esta zona. Lo que hizo el gobernador, dándoles, apoyándoles con el hotel. Hace unos días estuve con una persona de un sindicato que apoya mucho las cooperativas. Y cada vez que hagan una cooperativa y se hace exitosa la cooperativa, es un pretexto más para seguir haciendo cooperativas y para seguirlas apoyando. Porque no se trata solamente de repartir pobreza, se trata de generar riqueza. Y miren, Morena es una fábrica de pobreza. Todos los días en el país desde que llegó Morena, hay 26 mil nuevos pobres diarios. Y aquí en Querétaro, con lo que se hizo aquí en Sivanzal, vamos a cerrar esa fábrica de pobres y vamos a abrir la fábrica de generación de riqueza y la fábrica de la justicia social. Por eso, vamos a seguirlos apoyando. Me queda claro lo que me acabas de contar ahorita, Toñita, que necesitan tener ustedes la certidumbre política de las tres hectáreas. Sobre todo para ver qué más vamos a hacer ahí y qué más se van a comprometer ustedes con su estado. La reactivación económica tiene que ser muy rápida, tiene que ser muy ambiciosa y tiene que ser muy en coordinación con todos ustedes. Por eso me he propuesto hacer un plan grande para poder seguir atrayendo y trayendo visitantes. Aquí me dicen que tienen visitantes los fines de semana que están llenos. Hay que hacer lo posible para que estemos llenos también entre semana. Haciendo promoción, haciendo tordeos, por supuesto, junto con todos ustedes. Una parte que para mí es importantísima es la educación. Si no queremos que nuestros hijos los condenemos a la explotación o a la indiferencia, hay que apostarle a la educación, apostarle a la innovación, al desarrollo tecnológico, apostarle a las escuelas y hacer una gran alerta educativa porque en este momento hay 2.000 niños que no se metieron en la primaria al siguiente ciclo escolar, 5.000 de secundaria y 3.000 de preparatoria. No lo podemos permitir. Hay que ir por ellos y regresarlos a la escuela. Hacerlo con venganza, hacerlo rehabilitando todas las escuelas. Después de un año, muchas de ellas han sido vandalizadas. Con el apoyo de ustedes hay que rehabilitarlas para hacer escuelas de 10, con maestros de 10, para alumnos de 10. Hay una brecha de desigualdad. Esta brecha de desigualdad por la pandemia se hizo más grande porque el que tiene la posibilidad de tener internet tiene la posibilidad de aprender más que el tecnológico. Por eso hay que conectar a todo el Estado, ir hasta las comunidades más lejanas para poder conectarlas y quitar ese alfabetismo digital que desgraciadamente tenemos en el Estado. Decirles que para mí lo más importante es la seguridad. Tenemos que parar todo aquel delincuente que venga de otros estados. Aquí se va a topar con paredes. Aquí los abrazos van a ser para las familias o para las víctimas. Y si es necesario, balazos van a ser para los delincuentes. Aquí no los vamos a dejar pasar. ¡Bravo! ¡Por la balontera recién! ¡Curis, la fre京都! ¡Un своего deuda no es todo! ¡Bienven tal! ¡Curis está presente! ¡Curis está presente! ¡Curis está presente! ¡Muchas de las comunidades! delegada a nuestros cínicos de las adicciones es muy seguro que todos los que estamos acá y no es que nosotros mismos tenemos o tuvimos un familiar con un problema de adicción y alguien con un problema de adicción rompe a la familia rompe la sociedad y es un problema horrible y se vuelve un infierno por eso a los jóvenes hay que ponerles en su mano un balón hay que ponerles en su mano un libro decirles que nos comprometemos a dar mucho más apoyo hacer crecer más esta zona y le vamos a ganar al gobernador Domínguez de la gobernatura Miguel aquí en la presidencia municipal con el apoyo de la diputación local y Sonia Rocha desde la cámara y hay mucho por hacer pero me gusta mucho es música para mis oídos ver como la gente lo que quiere no es tirar la mano para ver sino levantar la mano para ver como pueden ayudar y sacar adelante su comunidad como en su caso esta gran organización este es un ejemplo a nivel estatal esta cooperativa y de utilizar todo lo que tiene que ver con el sector turismo en esta zona de la ciudad y lo he dicho el sector turismo vamos por él con más metrotecnia con más apoyo con más para tener más publicidad para tener aquí a los clientes a los visitantes que la verdad que esta es una gota de Dios donde estamos es una gota de Dios que hay que ahora para aprovecharlo y agradecer mucho que tenemos esta gran oportunidad en este día también la cantidad de otro tema que hoy con muchas ganas tiene que ver con el grupo de seguridad y bueno a partir de esto viene todo lo bueno a partir de la seguridad viene la certidumbre la certidumbre de inversión y con la inversión viene el empleo que me vaya bien a todos pero esta tendencia a los malos eso va con todo no puede dejar que pase aquí se van a topar con pared y van a dar la botella ¿se podría administrar que le estaba la cadena? esos proyectos hacerlo como dicen con la corregidora con tecnología con la policía de caminos con algo de seguridad con mejores policías mejor preparados pues ya nos quedan bien pagados oiga también otra cosa bueno ya estamos al final de esta campaña ¿ya se puede hacer una evaluación de cómo estuvo la campaña? el examen final es el 6 de junio aunque todas las encuestas nos ponen como favoritos gracias ечなた me segunda me 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 me